La Virgen María Bajo de los cielos, santo Padre iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Con tres postulcitos, la Madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores, implorad perdón El Santo Rosario, constantes rezar Y la paz del mundo, el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Que vuestros hijitos, oh Madre, escuchan La tierna plegaria y darnos la paz Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Que viva el encanto, si ofrece María Que viva el encanto, si ofrece María Que viva el encanto, si ofrece María Ave, 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 ave María 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 Ave María